y buenos días buenos días mujeres de ella dios se le bendiga como amanecieron estamos de pie estamos de pie hoy es jueves 10 de junio 2021 miren para acá miren cómo estoy bella como nunca ay dios mío miren miren el trabajo que yo tengo la ve ayer yo guardé ya una parte de la ropa pero miren para acá esa es otra parte ya yo la mayoría la doble la guarde mire para acá como estoy me falta doblar esta eso yo lo arreglo en fracciones de segundo ay señor y tengo esta 15 también percha pero esa ya ustedes saben el área de lavado la lavadora aquí tengo la plátano y eso nada mi gente dije bueno déjame grabarle un poco a las mujeres me levanté y fue recogiendo y eso y todavía no cocinado me voy a poner cocina pero antes de cocinar voy a arreglar esa ropa que tengo ahí ya está una parte doblada y ya no hayamos mejor el cual más lo demoró un momento de mire bueno no era aquí como le dije yo no sé qué es lo que pasa con ese intercón yo voy a tener que quitar ese intercón porque ese intercón no sirve el de aquí no funciona se escucha y todo pero no se escucha abajo cuando habrá abajo pero no y cuando suena 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 el de frente y suena este de aquí entonces este de aquí hay que quitarlo comprar uno nuevo y la persona que vaya a instalar lo tiene que chequear el cable de aquí si el cable de aquí también está conectado con el de ahí del frente porque suena si suenan ahí en el frente sólo aquí también y eso es un problema porque ahí suenan mucho a mí y eso me molesta pues bien mi gente bella me quería lavar la cabeza pero no me la voy a lavar me la voy a lavar mañana o el sábado porque quiero hacer una macarilla para el cabello otra cosa voy a organizar esa ropa que están ahí la voy a poner porque como voy a cocinar no quiero que me me vuelan a comida voy a hacer tengo que cocinar pero voy a hacer un jugo primero antes de cocinar y nada déjeme terminar de doblar la ropa la voy a poner aquí en el trípode a ustedes este mañana yo tengo cita con la doctora yo pensaba que hoy era miércoles pensé yo pensaba mi gente que hoy era miércoles yo dije bueno tengo cita con la doctora el viernes pero resulta resulta que mañana es viernes entonces yo dije bueno mañana es viernes vamos a organizar la casa para no tener tanto reguero y o sea no tienes reguero porque yo la vi ayer estoy doblando la ropa hoy la habitación de Michael la organice un poco la habitación mía no tienes reguero ay déjame enseñarle algo miren los tenis que yo voy a publicar esos son los calzados que yo voy a estar publicando ustedes son los calzados que yo voy a publicar en la página en la página que yo publico así en el de ropa en facebook y es yo lo voy a publicar para venderlo porque están en buenas condiciones este tripo miren sinceramente esa cosa se le daño yo voy a tener que comprar un coqui para arreglarlo porque esta cosita que miren esta cosita es esa está fija pero esta tiene el hierrito ustedes ven entonces se le daño ay no que horror espérense ahora si ya arregle eso hasta que yo compre el coqui voy a ver si lo compro mañana para arreglarle esa cosita pegársela nada mi gente dejenme doblar terminar de doble esa ropa para organizarla donde van ya la mayoría están dobladas para poderme hacerse jugo porque cada vez que se metan no ustedes saben pues bien mañana tengo cita con la doctora y no sé si ya me en mi barriga ustedes saben muchachos voy a a ver como va todo y nada dejenme continuar con el doblado no sé si ya no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Para la silla, para ponerla bien bonita, poner como ve bien bonito. Pues bien, como le seguía diciendo, yo compré esa mesa, mira como está. Yo la quería así, pero me falta pintar esa parte de aquí, ponerla bien bonita y esa parte. Voy a darle otra base y así se ve mi comedor. Ustedes saben que esa lámpara la hice yo, miren que bonita, de poder estar cambiando esa de allá. Ahora, la voy a estar cambiando. Nada, mujer, yo me voy a poner a hacer el jugo. Este, tengo que lavar la chinola, voy a hacer el jugo para ponerme a cocinar. Ay, lo calo. Gracias. 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 Dos manguitos que me voy a comer, miren. Bueno, la voy a poner. Gracias. 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 Buenos días, mi gente bella, ¿cómo están? Todos y todas. Dios le bendiga cada día más. Miren que viene allá don Michael Salud ¿Qué tiene? ¿Y ese regalo? Elena Ay, Elena se lo regaló su hermana ¿Tú quieres mucho a tu hermana? Sí El otro día me va a comprar uno rojo Ah, yo le voy a comprar uno rojo Elena le compró ese morado Yo le voy a comprar un rojo a él Pues bien, mis amadas y mis amados Dios se le bendiga cada día más Estoy aquí en limpieza Hoy es sábado 12 de junio del 2021 Miren para acá Así estamos, así estamos Amanecí bella hoy Gracias a Dios Pues quiero decirle que hoy me voy a poner a limpiar Hoy es un día de limpieza En esta casa Estaba matando un moquito Ahí está lleno de sangre Ay, mi madre Se me picó a mí Se me picó a mí anoche Eh Quería grabar de temprano Pero yo no estaba aquí Yo tuve que salir temprano Tuve que ir al banco Para resolver algo Sobre una tarjeta Entonces, miren como que yo estoy Barriendo Sacando un poco de basura No puedo hacer mucha fuerza Ayer estaba Ayer estaba Fui a mi cita médica La doctora que me Me senta muy chingado Dos minutos Porque quiero cocinar temprano Porque me quiero lavar El cabello Y Michael ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Ah Pues bien Eh ¿Qué era lo que le decía? Y se me olvidó Pues bien Ayer tenía mi cita médica Con la doctora Pero la doctora Que me atiende La doctora Que me atiende No estaba Ella estaba De licencia médica Y me atendió Otra doctora Pero otra doctora Buenísima Ay, Dios mío Pues Yo lo que hice fue Estoy poniendo el teléfono En el trípode Pues así no lo tengo en la mano Ajá Mi gente Dame un minuto Y disculpen Ahí sí Entonces mi gente querida Yo ayer tenía cita Con la doctora La doctora no estaba Estaba de licencia médica Y Me atendió otra Un amor La que me atiende A mí es muy buena Pero Esa que me atendió ayer Es un amor Me quedé con esa Entonces Me mandaste una análisis Y está todo bien Gracias a Dios Ya estoy en Tengo los siete meses Estoy en 29 semanas Siete meses El niño está sentado Esperemos en Dios Que ya Cambie Ella me dijo Que esperemos en Dios Que cambie En 15 días May que estoy grabando Y me dijo Que esperemos Que cambie En 15 días O sea que Que tenga la cabecita Para abajo Esperemos en Dios Que no haya que hacer Necesaria Ella me dijo Cuando viene a ver Que se me cesaria Yo le pido a Dios Que no Porque a mí No me gusta La cesaria No me gusta Prefiero tenerlo normal El niño tiene Casi Cuatro libras Con 29 semanas Ella me dice Que está grande Súper grande Y Que ese también Es uno de los motivos Que puedan hacerme También cesaria Porque de aquí a que yo Vaya a dar a luz Va a estar más grande Claro está Entonces Yo le pido a Dios Que no No me hagan cesaria Yo no la quiero Se me quiere Que está en la habitación De un muñequito Y ya ustedes saben ¿Verdad? Entonces Quería grabarle temprano No pude Porque como le dije Anteriormente Tuve que ir al banco Y eso Pero cuando llego Encuentro que están trabajando En el apartamento O uno de los apartamentos De la tercera Y Hay mucha bulla Ustedes saben Por eso no le habían Empezado a grabar Otra cosa Usted vieron que yo Le publiqué un video ¿Verdad? Yo iba a publicar Otro video Antes que ese Lo que pasa es Que el teléfono mío ¡Maiquel! Yo estoy grabando Mi hijo Lo que pasa es Que en mi teléfono Tiene poco espacio Entonces tiene una tarjeta No sé qué es lo que pasa Una tarjeta Un chile Una memoria Y no sé Como que no sé Quedan ahí los videos Yo lo borro Cuando yo lo publico Yo borro lo que ya Quedan en En la memoria Pero entonces ¿Qué pasa? Cuando le iba a publicar El otro video No pude publicarse Tenía que borrar Uno de los dos Entonces yo borré El otro Y le publiqué Ese video El anterior Donde yo Le estoy enseñando La ropa de papa Por eso le digo No es que yo No estoy grabando Yo estoy grabando Lo que pasa es que Tengo que grabar De poquito Para hacer un solo video Y entonces Subirle el video Porque si lo subo De mucho Muchos minutos No me quiere Yo lo puedo editar Y todo Pero cuando lo voy a guardar No puedo Porque tengo La memoria insuficiente Pues bien mi querida Ya me estoy preparando La doctora me dijo Que tengo que prepararme Se está moviendo Me bebe un jugo de caña Y se está moviendo Muchísimo La doctora me dijo Que tengo que ir preparándome Tengo que buscar el lugar Donde voy a dar a luz Porque ahí donde yo me atiendo Es un centro Pero no es No es un hospital No es una clínica O sea Ahí no se internan personal Nada de eso Solamente se atienden personalmente Esa cosa Tengo que buscar Donde voy a dar a luz Tengo que hacerlo Ya en esta semana Que entra Me dijo ella Y Tengo que hacerme Los Análisis Los últimos análisis Que son como 5 Me parece 5 o 6 Algo así Un hemograma entero Y ya ustedes saben Este Me voy a poner Voy a seguir barriendo Voy a comprar la carne Ahora para ponerme a cocina Y Me quiero lavar el cabello Porque mañana Si yo lo permite Yo voy a ir para la iglesia Y no quiero ir con ese cabello Así Suce Me voy a pasar La plancha Me lo voy a lavar Para que se me vaya secando Así con el aire Después me paso la plancha O me paso un poco el agua Y después la plancha Mis amores Yo la voy a dejar Hablemos un minuto En un rato Digo Perdón Porque como les digo Miren como yo tengo Las alas Miren que estoy barriendo Si tengo un tratero Allá atrás Te voy a poner A fregar Y tengo que echarle agua A las plantas Tengo que echarle agua A todas las plantas De acá Yo tengo Tengo orquidia También Y tengo Quiero echarle agua Antes que el sol El sol me le dé A las plantas Ya ustedes saben Hablamos un rato Mis amores